Y llegó la cumbia, después, Winners El grupo de cumbia, no bailan los negros El grupo de cumbia, no bailan los blancos El grupo de cumbia, no bailan los pobres El grupo de cumbia, no bailan los negros Cumbia, cumbia, cumbia Sabor La como goza El grupo de cumbia, no bailan los negros El grupo de cumbia, no bailan los negros El brujo de cumbia lo bailan los negros El brujo de cumbia lo bailan los blancos El brujo de cumbia lo bailan los pobres El brujo de cumbia lo bailan los ricos Y este sabor se va, se va a Colombia y Nueva York Gracias por ver el video